Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Hablemos acerca de los drop sets. Los drop sets son una técnica avanzada de entrenamiento de fuerza que los culturistas utilizan para promover el crecimiento muscular y la fuerza. Implica realizar una serie de un ejercicio hasta que no puedas hacer más repeticiones, reducir rápidamente el peso, realizar otra serie con el peso más ligero y repetir este proceso varias veces. Las series de descenso pueden ser divertidas y desafiantes, pero ¿dan como resultado ganancias musculares superiores? En el entrenamiento de fuerza, una serie convencional significa realizar una serie de repeticiones seguidas de un periodo de descanso que dura de 30 segundos a varios minutos. Luego haces una serie más, seguida de otro intervalo de descanso, y así sucesivamente. Cuando haces una serie descendente, realizas tantas repeticiones de un ejercicio determinado como sea posible. Cuando llegas al fallo muscular, lo que significa que no puedes hacer otra repetición usando la técnica adecuada, no te rindes. En cambio, inmediatamente bajas el peso y continúas realizando repeticiones sin descansar hasta la fatiga total. Podrías parar después de dos series y llamarlo drop set. Sin embargo, también puedes continuar con una tercera, cuarta o incluso más series con un descanso mínimo entre ellas. La serie final, lógicamente, es la más ligera, y si has realizado varias de ellas, es posible que solo puedas hacer unas pocas repeticiones con un peso ridículo, estando el músculo completamente fatigado. Una serie descendente casi se siente como una serie larga, solo interrumpida por descansos mínimos en los que reduces el peso y luego continúas haciendo más repeticiones. El entrenamiento drop set se hizo popular durante la década de los 80, gracias a las revistas Wader y a la enciclopedia de culturismo moderno de Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, se describió por primera vez como una nueva forma de entrenamiento a finales de los 40, en un artículo de Henry Atkins, entonces editor de la revista Body Culture, quien originalmente lo llamó el sistema de varios kilos. A lo largo de los años, diferentes entrenadores y culturistas se han referido a la técnica de las series descendentes con muchos nombres, series descendentes, series de tiras, etc. La variación estándar de drop set es probablemente el que más harás si lo incorporas a tu rutina de ejercicios, pero no es el único. Hay muchas maneras diferentes de hacer que las series descendentes funcionen. Tradicionales. Es posible que ya estés familiarizado con el tipo clásico de series descendentes en los que realizas múltiples conjuntos de un ejercicio de forma consecutiva, reduciendo la carga de peso entre cada uno con un descanso mínimo. Visualizar los pasos puede ser complicado si no has usado el enfoque de conjunto directo antes. Digamos que es el día de brazo y estás haciendo flexiones de bíceps con mancuernas. En lugar de hacer series directas, has decidido probar series descendentes. Para tu primera serie selecciona un par de mancuernas con las que puedas hacer de 6 a 8 repeticiones con buena técnica. Esto es solo un ejemplo teórico. Te sientes fuerte hoy. Estás con 8 repeticiones estrictas en tu serie inicial antes de llegar al fallo muscular. En este punto, normalmente lo llamaría una serie. Tardarías de 1 a 2 minutos en recuperarte y volver. Hoy, el dropship acaba de empezar. En lugar de tomar un descanso, vuelves a colocar las mancuernas de 20 kilos, por ejemplo, y levantas inmediatamente las de 15. Por lo general, haces cul de mancuernas con 20 kilos. Puede que no sea gran cosa para ti, pero sin descansar te sientes... las sientes tan pesadas como las de... las más pesadas que puedas coger, esas que estás utilizando ahora de 15 kilos. Sin embargo, no logras completar otras 8 repeticiones. Ya estás sintiendo la quemazón, pero... el dropship aún no ha terminado. Vuelves a coger unas mancuernas más ligeras, por ejemplo, de 12 kilos. Estas las sueles usar como serie de aproximación, pero a estas alturas tus bices están ya fritos. Apenas puedes hacer unas pocas repeticiones. Con un descanso mínimo comienzas a hacer cul nuevamente. Con unas mancuernas de 5 kilos. Y lo mismo. Te sorprendes. Puede que con este peso realices más repeticiones, pero tus bíceps están ardiendo. Eso es todo. Ya está. Teóricamente podrías continuar bajando el peso, pero con 3-4 bajadas ya es suficiente. Has completado la cantidad de repeticiones que normalmente requerirías hacer 3 series o 4, pero mucho menos tiempo. Y tienes una congestión del carajo. Hablemos ahora de los dropships mecanizados. Con las series mecanizadas, no se reduce la cantidad de peso de una serie a otra. En cambio, cambias a un ejercicio más fácil que te da una ventaja mecánica. Y te permite hacer más repeticiones con el mismo peso. Digamos que estás entrenando los hombros y haciendo elevaciones laterales. Un excelente ejercicio de aislamiento. Una vez que alcanzas el fallo y no puedes hacer ninguna repetición más, comienzas a hacer series descendentes con mancuernas. Con el mismo peso en lugar de terminar la serie. Comienzas a hacer con mancuernas otro ejercicio. Con el mismo peso en lugar de terminar la serie hasta el fallo. En el ritmo vertical acortas el brazo de palanca y obtienes una ventaja mecánica. Lo que te permite continuar ejercitando los deltoides laterales a pesar de que estaban demasiado cansados para hacer otra elevación lateral hace solo unos segundos. Resultado, mayor volumen de entrenamiento con un mayor peso. Una receta comprobada para el crecimiento muscular. Los conjuntos, los dropshed mecánicos son similares a las superseries. En el sentido de que, o incluso series gigantes. De que se realizan múltiples ejercicios diferentes de forma consecutiva. La diferencia es que cada ejercicio sucesivo debería darte una ventaja mecánica. Lo que no necesariamente pasa con el caso de las superseries y series gigantes. Dropshed descanso pausa. Con las series descendentes de descenso y pausa. Combina series descendentes con otra técnica avanzada de entrenamiento de fuerza. El sistema de pausa y descanso. El entrenamiento de descanso pausa implica realizar una serie de repeticiones con un peso lo suficientemente pesado como para permitir solo unas pocas repeticiones antes de llegar al fallo. Descansar brevemente y luego continuar con repeticiones adicionales es una forma muy efectiva de entrenar para aumentar la fuerza. La única diferencia entre los dropsheds tradicionales y los descanso pausa es que se toma un breve descanso entre los dropsheds de 5 a 15 segundos al llegar al fallo. Si lo haces le permite usar el peso más pesado posible y aún utilizar la técnica de entrenamiento dropshed que puede ser una buena idea al priorizar las ganancias de fuerza. Como sabemos la hipertrofia muscular y las ganancias de fuerza son el resultado del estrés mecánico. La sobrecarga progresiva con el tiempo induce cambios fisiológicos que obligan a tus músculos a crecer y fortalecerse para manejar el estrés al que los expones. Con el uso de series descendentes creas una mayor fatiga de la unidad motora y aumenta el tiempo que un músculo está bajo tensión elevando el estrés metabólico y posiblemente preparando el escenario para adaptaciones musculares en forma de masa muscular adicional. Además los dropsheds provocan un aumento significativo en los niveles de la hormona del crecimiento en comparación con series regulares. Mientras que algunos creen que los picos hormonales posteriores al ejercicio son cruciales para desarrollar músculo e investigaciones recientes cuestiones y juegan un papel en el crecimiento muscular. Este es un tema polémico. Las series descendentes son al menos tan efectivas como las series tradicionales para aumentar el tamaño y la fuerza de los músculos así como la resistencia muscular. Aquí tenéis algunos de los beneficios de esta técnica dropsheds. Aumento del reclutamiento de fibra muscular. Las series descendentes pueden ayudar a reclutar y activar más fibras musculares que las series normales mediante el uso de pesos más ligeros y la continuación de la fatiga de los músculos. Las series descendentes te permiten hacer más trabajo en menos tiempo que las series tradicionales, una excelente manera de desafiar tus músculos mientras reduces el tiempo de entrenamiento. Las series descendentes pueden mejorar tu resistencia muscular al obligar a tus músculos a trabajar más duro mediante periodos prolongados. Si has llegado a un punto muerto en tu entrenamiento, ese en el que ya no avanzas, las series descendentes pueden ayudar a superarte esa meseta y llevar tu entrenamiento al siguiente nivel. Además suponen una variedad y un desafío a tu rutina de ejercicios. Son muy desafiantes tanto física como mentalmente, otro punto a valorar. Sin duda alguna, los dropshed son una herramienta poderosa y eficiente en tu arsenal de culturismo. Son muy afuera. Son muy afuera. Son muy afuera. Son muy afuera. Gracias por ver el video.